5, 4, 3, 2, 1, imán activado, recuerda, sin supervivientes Primera salve Más cinco, 3, 3, 5, 4, 15, 1,jm, nenten Fusil Gauss acercándose Fusil Gauss aparecido Runa demoníaca aparecida Espectro enemigo aparecido Glorioso, aguafiestas Glorioso, aguafiestas Runa demoníaca Vengador Rapidez acercándose Rapidez aparecida Rapidez acercándose Rapidez Amor Rapidez Amor 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 Baño de sangre, baja menos chien Fiestas. Baja doble. Baja doble. Espectro enemigo apareció. Rapidez acercándose. Rapidez acercándose. Vengador, mata demonios. Revenant. Rapidez soltada. A medio camino de la victoria. Intocable. Baja doble. Baja doble. Baja doble. Baja da chiever. Límite de puntos alcanzado. Victoria. Victoria.